Muy buenos días y saludos a noches de Penedora y comienzo mi novio señor y bienvenidos a otro video más Y esta vez es solo una pequeña plática, vuelvo así No quiero alejar mucho la voz ya que me da algo de pena Y que me pueden escuchar lo que sea no sé si Pero la cosa, si tengo pelo así es porque puede que después de esto Agarra la última reacción y por fin termine con Con agua catalana Estoy nervioso pero Es que esto es realmente para informar de que a veces me cuesta hacer videos por no tener claro que video quiero subir Porque por ejemplo si quiero hacer el ritmo de la reacción de agua catalana y todo eso Tengo otra idea para otro video que viene siendo de algo distinto Y no sé si hacerla antes o después Porque a veces queriendo hacer algo después sin querer lo hago antes Solo que lo tengo ahí guardado hasta que al fin se sube la fecha Al fin se sube la fecha Al fin logro subirlo Pero la cosa es Tengo como unas cuatro canciones por hacer Una parodia Al menos eso es lo que tengo en la mente Además de un poema que dejé por ahí Puede que lo suba para el siguiente año No lo sé De hecho la parodia Es con respecto a una serie que estoy haciendo en Twitch Bueno estaba haciendo porque aquí realmente la tengo ahí Como de que sí o no La hago tal vez O algo así Pero un claro ejemplo es este video ¡Suscríbete al canal! Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sí que enjuagar El aire del cofre no cambiará Difícil olvidarte estando aquí ¡Ojo! Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No me deja ver Se la cambio es porque Es para que sea una mejor Me siento No Te quiero ver Que es así ¡Qué pedo! ¡Claro! ¡Claro! Chibor, y dime por qué, oh no, cómo fue, que se quemó el animal, que ya no puede soportar, te extraño, ñoño, donde estés. Oye, mi cuando crezcas, porque si no te mataré. Se me hacía así ñoño. Se está ahogando. Mu, tiene su mu. Se está ahogando, se está ahogando. No. Respira. No. Entonces has elegido el camino de la muerte. La cosa en sí es que también tengo un video guardado de Psicosis. Y Psicosis es una serie que de verdad quiero seguir haciendo. Pero al mismo tiempo sé que van a volver las antiguas series. Por ejemplo, Mundo Junior y Pokémon. Puede que lleguen a ser muy repetitivas, porque Pokémon no lo quiero terminar lo antes posible, ya que quiero que algo llegue en vez de Pokémon. Y eso va. Pero no quiero dejar Pokémon pospuesto, porque es una de las primeras series que tuve y no me gustaría hacer eso. Segundo, las listas de reproducciones o playlist o como sea que se diga esa cosa. Puede que creen más, como puede que no tantas. Depende de cuál valoren o cuál digan de que eso les gustaría ver como una recopilación y así. Pero bueno, no me quiero alargar mucho, que como digo, tengo en mente canciones por escribir, canciones por terminar. Que Psicosis, que Mundo Junior, que Pokémon, Pokémon 4. Y todavía tengo que hacer la última reacción de Avocatelanes. Pero bueno, creo que por aquí lo dejaríamos. La verdad, solo quería dar ese pequeño vistazo. Es que ahorita me van a pensar en que tengo otras cosas que están muertas, pero les quiero revivir y también no les quiero hacer el mismo tiempo. Pero bueno, sin nada más que decir, esto fue todo. Y fin.